La Plaza Salvador del Mundo se llenó de amor, vida, familia, amigos. Cientos de salvadoreños se concentraron para celebrar el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, una condición que comúnmente se vuelve motivo de discriminación para quienes la padecen. Antes ni se sabía que era el autismo, además ni yo como madre no sabía hasta que a mi hijo se lo diagnosticaron, ¿verdad? Es muy importante porque también los niños con autismo normalmente no les gusta socializar y estos eventos hacen que socialicen con sus compañeros, con otros niños, con sus familiares, que muchas veces la familia también está un poco apartada por lo mismo, ¿verdad? Nos cambió totalmente la vida. El autismo para mí significa hoy por hoy una oportunidad para ser una mejor persona, para no pensar solo en mí ni en mi hijo, sino en los demás niños, en los que no tienen atención, en los que no han sido diagnosticados. Según los dirigentes de la Asociación Salvadoreña de Autismo, las autoridades en nuestro país tienen una deuda pendiente con las personas autistas en cuanto a programas y espacios para su inclusión dentro de la sociedad. La demanda es tan grande que no logra el Estado cubrir esas necesidades. Por esa razón nació la Asociación Salvadoreña de Autismo, para dar la respuesta, la respuesta a las necesidades de una atención integral, no solamente la parte terapéutica y que el niño hable, no, se necesita construir el futuro de una persona. Otra de las quejas de la organización es que en El Salvador ni siquiera existe un censo sobre autismo, una condición que requiere de mayor atención para estas personas, quienes suelen tener mayor concentración para realizar una determinada actividad. Aprenden sobre... Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien. ¡Ay, mi chica! Ya está jugando. Entonces, realmente lo que buscamos con esto es que la gente se dé cuenta que estos chicos, como la niña que acaba de venirme a saludar, son como cualquier otro. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un reporte de Néstor Hernández. Ciento por uno, todo lo que...